Hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a Periódico Viral, gracias a los más de 780.000 suscriptores que nos están acompañando todos los días y todas las semanas para informarse con lo último del espectáculo. Y si tú eres nuevo en el canal, no olvides suscribirte y activar la campana de notificaciones para estar siempre informado de qué es lo que pasa en el mundo de la farándula. El próximo 29 de mayo, Maribel Guardia cumplirá 60 años, y aunque parece que el tiempo no pasa por ella y está muy sana, en una entrevista confesó que sufrió un terrible padecimiento. Resulta que la cantante ha sufrido insomnio desde que era una niña, lo que la hace sentirse cansada todo el tiempo. Y aunque la gente no se dé cuenta por qué ella no permite que este padecimiento le impida seguir trabajando, Maribel Guardia admitió ser una mujer muy sana, ya que no toma ni fuma. En su día a día cumple con una exigente rutina de ejercicio. No obstante, esto no ha detenido sus problemas de insomnio, en donde en el peor de los casos solo llega a dormir dos horas al día. La también actriz mencionó que a pesar de estar muy bien físicamente gracias a la saludable vida que lleva, los años sí pasan por ella, pero con mucha dignidad. En una entrevista ella mencionó, llevo la edad con dignidad y elegancia. Le doy gracias a Dios por estar viva y por las bendiciones que me ha dado. Maribel refirió que muy pronto llegará su cumpleaños número 60, y aunque es una mujer muy ocupada y con una agenda bastante apretada, espera tener ese día libre, pues lo quiere disfrutar al lado de su familia. Maribel Guardia cumplirá sus 60 años este próximo 29 de mayo, es decir, entrará a la llamada tercera edad, cosa que al parecer no le preocupa para nada y hasta le emociona, pues ya podrá tramitar su tarjeta de Lina Pam. En una entrevista, la protagonista de la puesta en escena, Cleopatra metió la pata, respondió que si al cumplir los 60 años piensa hacer uso de los beneficios que otorga el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores. Mediante la tarjeta que otorga el instituto, ella mencionó, me voy a subir al metro muchachos, bienvenidos a sus beneficios. La actriz destacó que disfrutará de la llegada de los 60 años con la belleza y energía que la caracterizan. La actriz y cantante es muy activa en sus redes sociales y no deja de presumir su escultural figura, que a sus ya casi 60 años causa la envidia y admiración de muchas mujeres, y por supuesto también de muchos hombres. Actualmente Maribel se encuentra participando en la obra, Cleopatra metió la pata, que ella protagoniza y también la puesta en escena Arpías, donde comparte créditos con Victoria Rufo, César Ébora y Sherlyn. Esta obra es una producción de Omar Suárez y estará una corta temporada en el teatro Silvia Pinal, por lo que la actriz aseguró a la prensa que ella sigue una dieta muy estricta, así como que hace mucho ejercicio para lucir espectacular en la obra de teatro. Dale like a este video y dinos en los comentarios cómo crees que va a festejar Maribel Guardia sus 60 años. No olvides suscribirte y activar la campana de notificaciones para que seamos muchos más en esta gran comunidad. ¿Quieres saber más sobre algún otro famoso? Deja su nombre en los comentarios y nosotros nos encargaremos del resto. Subimos videos todos los días, así que prepárate para mucho más. Gracias. 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 Gracias.